Y terminamos con el don de temor de Dios y viene el don de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor de Dios perfecciona la virtud de la humildad, la cual es absolutamente necesaria para encender el don de sabiduría. El soberbio le cierra la puerta a la verdadera sabiduría. Hay que ser mire. Muchos santos llegaron sorprendentemente a un conocimiento experimental de Dios, que solo puede ser conferido por un don de Dios para llegar a esas alturas de sabiduría. Es que hay gente que tiene una sabiduría de Dios que te dice cosas que te están pero bastante ocupados. Ocupados, ya no es que es así, pero loca. Tener el conocimiento del Evangelio, pero no sentirlo ni queridurlo, eso es ser como sabe. Es tener el don y no dejarlo prender en nuestra vida. Eso es ser como sabe. Cuando usted sabe que tiene Espíritu Santo y no lo ocupa, se pase como sabe. El don de sabiduría perfecciona la virtud de la caridad, la raíz de las virtudes teologales. Y además, este don integra de forma atragada los otros seis santos dones del Espíritu Santo. Este don que encierra todo lo que demás son en la resurrección del Evangelio. Eso es unión. El Señor nos muestra de esa forma lo importante que es estar unido. La Santísima Trinidad, que es el Padre por ahí, el Hijo en la Paz, 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 el Hijo en la Paz. ¿Cómo? Una forma fácil y gráfica de visualizarlo, de decir el nombre, por ejemplo, cuando usted glorifica. Usted dice, Gloria a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted no tiene que decir, Gloria a Dios, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. No, porque eso es recundar. Usted glorifica porque es una persona, tres personas, un solo Dios. Entonces, cuando usted dice, Gloria a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando usted adora al Padre, está adorando al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando usted adora al Espíritu Santo, está adorando al Hijo y al Padre. Pero, siempre, siempre, se manifieste la persona de el Espíritu, cuando está adorando al Espíritu. Si ya entramos en un territorio más profundo, puedes percibir que es Jesús que te está hablando al corazón y te están entregando su maestría. O puedes percibir que es el Padre que está recabrando algo en día en tu historia. Pero la acción divina es una sola. Tres personas, un solo Dios. ¿Amén? Amén. 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 Definición. Transmite la capacidad de juzgar rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y más elevadas causas, de manera que podamos saborearlas con naturalidad y simpatía. Por eso se ha dicho que hay más que saber es saborear. Saborear. Por esta sabiduría se llega a un más directo conocimiento de Dios, ya que el sabio no solamente es el que sabe más, sino aquella que experimenta y vive en relación amorosa con eso que quiere conocer. O sea, usted tiene que tener una relación con eso, señor. Usted tiene que tener una relación con el verbo, en la palabra. Saborearlo, disfrutarlo, masticarlo, leer la palabra que le entregó y volver a leerla, y volver a leerla, y volver a leerla, a leerla, para que vaya haciendo en usted, para que lo vaya animando a hacer lo que le está pidiendo que haga. ¿Amén? Sabiduría, capítulo 7, 7, 8. Oh, oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué, y el espíritu de sabiduría vino a mí, la preferí a los centros y a los tronos, y estimé en mucho la riqueza al lado de ella. Eso es lo que tenemos que aspirar, esa es la sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que aspirar, hermano? Suplíquela, suplique esa sabiduría, no la sabiduría que da el mundo. Suplique la sabiduría de Dios, la que va a hacer que ande por caminos rectos, la que le va a encontrar los caminos de Dios, los verdaderos caminos de Dios. Efectos del don. Les da a los santos el sentido divino de eternidad, con que buscan todas las cosas. Usted está en eso, usted está siendo santificado, usted está siendo santificado. Este don le da eso. Les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra fe. Lleva hasta el egoísmo, la virtud de la caridad, para llevar el mandamiento del amor a la bendito. Requiero totalmente de este amor. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es el sabiduría? Sacrón de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, proporciona toda la virtud, es el último rasgo de perfección y acabamiento, haciéndolas verdaderamente divinas. Adelante. ¿Cómo nos disponemos al don de sabiduría? Esforzándonos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Hay que hacer ese trabajo. Cuando usted mire algo o mire a alguien, evalúa esa mirada, evalúa que está pasando por su mente, ¿cómo está mirando a su hermano? Y ahí usted puede retroceder la película aquí, en vez de decir, Señor, empezamos a no. Sí. Empezamos a no. Viste, a veces nos miramos bien. Entonces hay que rebobinar. Ya, ahora sí, ¿qué es Espíritu Santo? Porque los pensamientos son engañosos a veces. Pero ahí uno tiene que hacer un ejercicio muy simple. Usted se detiene su oración, respira, viene Espíritu Santo y vuelve a crecer. Y vuelve a crecer. Y vuelve a crecer. Y tenemos que volver a crecer. Muchas veces, pero no importa. Vuelve a crecer. Hasta que ustedes y sus pensamientos se van santificando. Y van a ir la línea de Dios. Esa es la virtud del amor. No afirarnos a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. Todos ven lícito, pero no todos ven conmigo. A veces hay cosas muy buenas, pero no son las que nos tocan a nosotros. No nos toca hacer. A nosotros nos pasa a veces, los que han dicho sí al servicio, se pueden involucionar un poquito con eso. Porque a veces creemos que nos necesitan en un lugar. Y nosotros no es que nos necesiten. Nosotros somos enviados por Jesús Cristo. Él nos envía a la iglesia. Y a donde nos envían, a donde nos envían. No a donde yo diga que me necesitan. Yo no estoy donde estoy, a la hora que estoy, por el gusto personal. Estoy porque el Señor me envió. Yo no estoy en jardín porque a mí me encanta el jardín para Dios. Porque me encanta. Entre paréntesis. Pero esto es porque Él me puso a pagar. Y he tratado de ser obediente a su mandato. Intento todos los días seguir obrando según lo que es. Porque Él ha hecho un plan conmigo. Él no juega con mi persona. Él me ama. Dijo aquí, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, te vas guiando, te vas buscando. Sino que el Señor no es bipolar. No un día no te dice para allá, claro, te vas a ir para acá. No, eso es juzgarreta. Eso es una juzgarreta. Y a veces podemos caer en esa juzgarreta. Si el que Dios es Él. Entonces nosotros creemos que somos nosotros los salvadores. Tengo que ir a salvar a la comunidad. Tengo que ir a salvar a los ministros. Tengo que ir a salvar a los trabajadores. No, o siempre se lo oí. Y yo por gratitud, por agradecimiento, le dije sí. Y en ese servicio, yo estoy donde Él me plantó. Él me plantó en este jardín. Pero vieron que viéndome a algún lugar. Y ahí me dijo, sal de aquí. Porque si yo no, acá te veo. Y ha hecho vida conmigo. Y ha sido una experiencia muy hermosa. Muy gratificante. De mucha depuración. Mucha depuración. Porque cuando el Señor te planta un jardín, por Dios que te poda. ¡Cómo que es bueno para poder ser el Señor! No apegarse a los consuelos espirituales. Sino pasar a Dios a través de él. Eso es crecer en la fe de mal. Porque ¿qué pasa si tenemos una época de Jordán? Oh, a través del agua del Espíritu Santo. Doy el fuego que me quema. Y la aleluya y la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y los muros cayeron y todo eso que hacemos tan rico y tan lindo. ¿Y qué pasa cuando hay ese día? Tengo que sostener mi fe en todo momento. ¿Y qué pasa si ningún hermanito que hay en descanso no estuvo bien? No está haciendo nada. Hay que estar en las buenas y en las no tan buenas. Eso también ocurre de parte de nosotros. Dios no nos abandona nunca. Y Él espera que también estemos con Él. Él nos lleva a mí. Él también espera que nosotros nos acompañemos camino al Calvario. ¡Ola conmigo! ¡Ven! ¡Ven! Sienten más allá. Y los discípulos no pudieron. Y a nosotros a veces también nos cuentan el agua del Señor. Pero a veces hay que ser, hermano. Hay que vivir todas las etapas con Cristo. Incluidos por Dios. Incluidos por Padre. La muerte incluso. Hay que unir para Dios. ¿Vale? ¿Vale? O salimos por la resurrección del Señor. ¿Dónde está la elección? Que no para. Debemos apuntar a todo esto que la palabra de Dios nos intertere. Nos provoque para afilar a estas cosas que son las cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes? Las cosas de Dios. Santo Tomás de aquí. Doctor de la iglesia. Relata en un momento cuando se detiene de escribir. Y ustedes saben más o menos, más o menos cuántas cosas escribió este teólogo. O sea, doctor. Hermosísimas cosas. Muchas cosas del Espíritu Santo las conocieron a través de él. Muchas cosas de la Eucaristía a través de Santo Tomás de Quino. Y él dice, he tenido una experiencia tan con el Señor, que me parece ahora que todo lo que he escrito es paja. Imagínate, ¿cómo debe haber el Señor? Como decía San Pablo en la carta que habla, fui elevado, que no dice que es Él, pero uno supone que es Él. Y el Señor me llegó a un lugar donde pude experimentar el cielo, donde pude experimentar todo lo que Dios te enriquece. Entonces, que debe ser, uno a veces tiene, por lo menos mi experiencia, pequeños momentos de profundidad, de estar adentro con el Espíritu. De sentir que estés tú, el Señor en ese mundo, y puede estar pasando miles de cosas, pero tú estás ahí con el Señor. Y el Señor te lleva con un pago común. Y te le va a los ojos naturales, tú estás ahí experimentando cosas de Dios que te van colocando en tu corazón. Algunas después tú tienes conciencia, otras no, pero sabes que estás ahí con el Señor. Es una certeza. Y te entusiasma eso a querer hacer más cosas. Porque no todos lo tenemos sabido. No se vuelve a decir, ay, llegué hasta este punto con el Señor. Siempre se puede más. No te quedes con lo que has experimentado en Dios. Porque yo te aseguro que eso es poco. Hay más, hay más, hay más cielo, hay más cielo, hay más cielo. Puedes experimentar más cielo a través del Cristo Santo que es el depoderado. Y vas a decir en algún minuto, en realidad todo lo que vivió, que lo vivió muy lindo, que lo abusado del Señor, que aprendió, etc. Quiero más, dame más del Señor, dame más del Espíritu, dame más, porque se empieza a saborear de una forma diferente la palabra de Dios, las cosas del Señor. El reino de los cielos se empieza a vivir de una forma diferente. ¿Amén? Hay que girar y despertar el don que sale un día, suavemente, aprendiendo. Voy a irme a tener desagraduría. Bendito sea Dios. Vamos a ver esto y te vamos a hacer una oración, ¿ya? Don de fortaleza. Como te gustan, para las personas es una fuerza, una vitalidad que hace que actúe con firmeza y energía. Y ahí está mi Jesucito en la foto del muerto de Yersemane, orando por todos nosotros, por los pecados cometidos y por los que vamos a cometer. Un presente continuo de Dios actuando. Jesús hoy está de rodillas ante el trono del Padre, a su fiesta, intercediendo por ti. Mira que lindo, ahora está intercediendo por vosotros, suplicando, suplicando por tu hija. Por tu hijo. Y le dice al papá, papá. Eso está en la derecha de Dios. Eso está haciendo el Señor. Esa gloria de Dios, ocuparse de sus ovejas, es el buen pastor, que no va a permitir que ninguno de los suelos se pierda. Ninguno de los suelos se pierda. Te puede dar un descanso, te puede dar un entreparéntesis, ya tomando unas vacaciones, ya te conozco, ya nos conocemos, porque nos conocemos. Pero Él, siempre, siempre, siempre te va a ir a buscar. Siempre te va a ir a buscar. Carito, ¿cuál es la diferencia entre los libertudes por país? Exacto, porque Él siempre continúa. Ya, recuerdan cuando vimos recién las virtudes, dijimos que las virtudes potenciaban el hacer el bien. Y los dones potencian las virtudes con el poder sobrenatural de Dios para hacer el bien a modo de Jesús. Entonces, la virtud de fortaleza es como la guagua que sale del don de fortaleza. ¿Me explico? Ya. Se da el primer orden para potenciar la virtud de la fortaleza, que es como la...